El mercado Presidente Ibáñez estaba abarrotado de puertomontinos y visitantes de ciudades cercanas en horas previas a la conmemoración del fin de Semana Santo, donde los pescados y los mariscos eran los reyes indiscutidos de la jornada. Los locatarios sacaron cuentas alegres más aún cuando se autorizó el funcionamiento durante el fin de semana. Bueno, hasta este momento estamos viendo hartos clientes dentro del mercado, estamos trabajando tranquilos, estamos con todos los resguardos correspondientes, así que igual hacemos una invitación a la gente que venga a comprar su producto, tenemos productos frescos del día, y bueno, como ustedes ven, tenemos harta gente comprando y estamos contentos por eso, porque igual hemos pasado momentos muy difíciles, entonces que hoy día venga gente a comprar es importante también para nosotros. Los comensales y locatarios sacaron cuentas alegres. Las ventas de los últimos días ayudaron a recuperar algo de lo perdido durante semanas anteriores. Muy buena. ¿Un movimiento de público? Harta gente que se ha dado. Ayer igual, estos días súper buenos para toda la gente acá del local. ¿Cómo han estado los precios? Se han mantenido. ¿Se han mantenido? Sí. Lo más caro fueron las merluzas y el salmón. ¿En esta fecha se espera recuperar un poquito? Sí. Se espera recuperar lo que ya, por la pandemia y todo, por lo menos ya ahora hemos recuperado un poco el trabajo y toda la gente está contenta de lo que han vendido. Bastante positivo. Los mariscos están los solitos a 1.500, la sorga a 1.500, la almeja se mantiene a 2.000. ¿Estos días estuvieron en visita también de la Sarem de Salud? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvieron esas fiscalizaciones? Bien, salimos todos bien. Todos los mariscos con papeles, con cernapesca, todo bien. ¿Cómo se ve la afluencia de público? Buena. Esta es una buena oportunidad para poder... Recuperar un poco. Recuperar un poco, ¿verdad? Sí. Ojalá que siga viniendo gente para que podamos recuperarnos. Más o menos están, pero hay que hacerle nuevo algo. ¿Ha encontrado lo que vino a buscar o no? Sí, voy a llamar un salmóncito, a ver cómo está el kilo. A cuatro mil quinientos tengo el kilo. Ya, deme este. ¿Pero sos qué? El kilo. Está bonito. Para el servillito, pues. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Más caro o más barato? No, más barato no encuentro yo. ¿Sí? Sí. No soy de acá, soy de Portobara. Por eso voy a entrar acá, porque allá lo tenemos de esto. ¿Cómo está el movimiento de gente? ¿Portobara? Sí. Ahí. ¿Y al lado de Portobara en la feria? O sea, el mercado, ¿cómo ha estado? Está lleno. ¿Está lleno? Sí. Miren, yo lo veo un poquito más alto. ¿Un poquito más alto? Sí. Porque veo casi todos los fines de semana, está tres mil, tres mil quinientos máximo, está hasta arriba de cinco mil pesos. Esa es mi percepción. ¿Encontró lo que andaba buscando? Sí. No, hasta el momento me conocí llegando y preguntando los precios. Perfecto. ¿Muchas gracias a ese nombre? Teresa de Arzo. Muchas gracias. Los locatarios de los diferentes mercados y ferias de Puerto Montt sacan cuentas alegres, pudiendo recuperar algo de lo perdido durante las últimas semanas. Se suma además la autorización para que estos puedan funcionar durante el fin de Semana Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!